Qué tal a todos, bienvenidos a otro video de su canal de YouTube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores. Estoy grabando esta partida porque me faltan pocos puntos para llegar a Leyenda y a ver si en esta partida, si la ganamos, puede que subamos a Leyenda. Puede que den puntos extras por... ¿No estaba ahí el compañero? La verdad es que si la gana va a ser por los compañeros. ¡Suscríbete al canal! 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 No he alcanzado a voltear para cubrir a mi compañero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Este punto es el más jodido de todos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aunque sea unos segundos. ¡Ah! Me confié porque pensé que tenía el... ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Señor está en el dejo! ¡Señor está en el dejo! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Cutado! ¡Eres en el dejo! ¡Señor está en el dejo! ¡Azú! ¡Eres en el dejo! ¡Tengan! ¡Hazen! Voy a guardar el ataque de racimo. Ay. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El otro que dan es este, uno para todos contribuye más al equipo y el otro es este, maestría en captura, captura los objetivos que ninguno de mi equipo tuvo, estuve 1.21 en el punto y por 3 segundos le gané al último lugar. Y estuve en 1 de KD, 15 muertes y 15 kills hechas. Y las armas que usaron, la GKS, el MVP, la M4, la QXR y la Madox, igual que yo. M4, el Mg, OTS, M13, Fennec y M4. Pues las que me sorprenden son la M4, las demás se me hacen muy buenas para ranking. Vamos a ver las estadísticas que tengo. Tuve que jugar 120 partidas para llegar a Leyenda, de las cuales gané 67, un poquito más de la mitad. Victorias consecutivas 5, puntuación promedio 2370. Título de MVP ganados 11, MVP perdidos 9. Promedio de bajas muertes, que es el KD, 1.30. Este es el arma principal. Esta la recogí del suelo porque me quedé sin arma. Pero miren, total de bajas 1490, total usado 120. Las 120 partidas, ¿no? 1.13 de KD. Y en historial de rango. ¿Quieren ver mi historial de rango? Aquí llegué cuatro veces en Leyenda y aquí nomás llegué a Maestro 3. Maestro 2, Maestro 2, Maestro 1, Maestro 3. Aquí estas cuatro moradas fue cuando todavía no agregaban el, digamos que el rango extra de Gran Maestro. Entonces de Maestro, de Maestro 5 subí a esa Leyenda en esta temporada. Y aquí la agregaron. Esto fue en el 2021. Y en el 2020 fue cuando empecé a jugar. Aquí nomás llegué a Profesional 5 y aquí a Maestro 1. Aquí llegué a Novato 3. Pero en realidad fue cuando empecé a jugar. La última semana de la temporada 10 del 2020. Por eso no tengo nada en estas. Bueno, más bien estoy en Novato. Pues eso es todo muchachos. Muchas gracias por acompañarme. Ya saben como juego las de Ranker. Soy full objetivo. Y bueno. Pues cualquier comentario se los agradecería. Y ya saben que los leo a todos. Y pues los que a mí me parecen que son agradables les doy un cobra. ¿Sale? Cuídense mucho. Muchas gracias por acompañarme. Les deseo mucha suerte. A todos nos vemos a la próxima. Bye. Bye.